Hoy vamos a conocer un poco más de la historia de Estudiantes a través de sus hinchas. Mirá, para vos, ¿quién es el máximo ídolo de la historia de Estudiantes? El Negro Bravo. Y uno de los que más vi fue el pelado Figueroa. Yo me quedo con Javier González y Javier Coscordone porque a los dos los vi jugar. Y el Negro Bravo. Y para mí lo que se me viene más a la cabeza es Figueroa. El Negro Bravo. El estilo de Estudiantes es el Negro Bravo. El Negro Bravo. Y el máximo ídolo para mí es el Negro Bravo. Máximo ídolo es el Negro Bravo. Si me quedo con uno en la historia, por lo que significó el Negro Bravo, sin duda. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? El del Mudo Ruiz contra River en Catamarca. El gol que le hace el Mudo Ruiz en Catamarca a River. A River en Catamarca, 2013. Ya Sonia que no podía, la pelota le queda a Sonia, se viene el Mudo a gol. ¡Gol! ¿Quién es el clásico de Estudiantes? Almagro. Almagro. Almagro Estudiantes. Almagro. El clásico, Almagro. ¿Y si vos podías elegir un segundo clásico? Y segundo clásico, podría ser Chacarita. Podría ser San Miguel. Morón. Almirante Brown y Morón. Chacarita. Por barrio tenemos rivalidad con JJ, pero no existe. Y yo pienso que entre Chacarita, Morón, uno de esos. Almirante Brown. Por cercanía, Chacarita. Chacarita. Y Almirante Brown tengo bastante rivalidad y Chacarita. Con Almirante, con Morón, pero bueno, hay varios ahí en esa categoría, ¿no?